Nos encontramos en el segundo día de competencias de nuestros festivales escolares y juegos intercolegiados. En esta ocasión nos encontramos en la casona en la modalidad del ajedrez con la participación de 130 deportistas de colegios públicos y también privados. Esto obedece a las directrices de nuestro señor alcalde Luis Alfonso Rodríguez Balbuena para el desarrollo y la promoción del deporte en las instituciones educativas, tanto privadas como públicas. Un agradecimiento también al Centro Comercial La Casona por prestar las instalaciones para promover el deporte y el desarrollo de nuestras actividades diarias. ¡Gracias!